Un puñado de besos para darte, traigo en las manos mi corazón Para que veas tu nombre grabado una y otra vez El sol sonreirá el día que me quieras Yo sabré esperar, amiga soy del sol Decir lo que tú quieras Y así soñar, juntitos los dos La vida entera, muy juntitos